Mirar al Señor Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Miqueas 7, 7. Lectura adicional recomendada. Salmo 73 La única forma en que los fieles pueden evitar dejarse llevar por los malos ejemplos es fijar la mirada en Dios y creer que Él será su libertador. Nada nos resulta más difícil que obtenernos de hacer el mal cuando los impíos nos provocan, puesto que parece darnos motivo justificado para la represalía, incluso cuando nadie nos ha hecho daño. La maldad reinar impunemente por doquier. Porque se limitan a defenderse de una agresión o que simplemente están haciendo pagar un fraude con otro. Lo cual les parece plenamente legítimo. Al objeto de evitar esta tentación, el profeta pide a los fieles que miren a Dios. Es la misma idea que se repite a menudo en el Salmo 119. Los fieles no deben dejarse llevar por los malos ejemplos, sino que deben seguir caminando en obediencia a la palabra de Dios, por grandes y violentas que sean las provocaciones que sufran. Meditación. 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 Década tras década, pero nada. Abraham ya era un hombre viejo y Sara estaba muy lejos de sus años fértiles. Entonces, por un milagro de la fidelidad de Dios, les nació un hijo, Isaac. ¿Qué celebración debió ocurrir ese día? Dios fue fiel a sus promesas. Por supuesto que tenía el poder para cumplir su palabra. Dios guardó su pacto. Había esperanza para este mundo caído. Era el principio del fin de una bella historia. Luego, Dios vino a Abraham y le dijo que sacrificara al hijo prometido. Esto no tenía sentido en lo absoluto. Toda la promesa de Dios y toda la esperanza del pacto descansaba sobre este niño. Si Abraham lo mataba, todo terminaría. Si Isaac moría, nada tendría sentido. Puedes imaginar a Abraham diciendo, Dios, pídeme lo que sea, pero no esto. Por favor, no esto. Me prometiste un hijo. Yo esperé por él en fe. ¿Y ahora quieres que lo mate? Dios, no entiendo. Desconocemos todas las emociones que estaban dentro de Abraham, pero no hay ningún indicio de enojo y angustia en su reacción. Abraham de inmediato comenzó. Abraham de inmediato comenzó a preparar todo para hacer lo que Dios había dicho. Sabemos que la gracia de Dios moraba en este hombre, ya que, de lo contrario, no sería capaz de reaccionar como lo hizo. Es obvio que Abraham no sabía por qué Dios le había pedido hacer esto, y es claro que tampoco sabía qué es lo que se proponía con esto. Abraham pensaba que, tal vez, Dios le resucitaría a Isaac después del sacrificio, pero eso no es lo que Dios planeaba. Aquí es donde vemos cómo el pasaje pone el significado de la fe. Abraham no confiaba en lo que él podía ver o entender. No, él estaba confiado porque actuaba sobre la incomodible base de los mandamientos, la presencia, la promesa y el poder de Dios. La fe cree que Dios existe y que es galardonador de lo que busca, pero la fe no es natural para nosotros. Solo la podemos tener como un regalo de la gracia de Dios. Busca esa gracia hoy una vez más. Para profundizar y ser alentado, Génesis 22.